Hola, queridos amigos, con ustedes Mila Serdukova, con un invitado inusual. Ya han de estar familiarizados con él. Muchos de ustedes incluso pueden haberlo visto en vivo en la India. Él es Nurlan Mamakiev, quien es productor, autor de la idea y copropietario, creador de la compañía KG Club Production, Amalgama BFX y también Sombra y Luz. Nurlan Mamakiev, director, productor, CEO de la productora KG Club, fundador de la compañía cinematográfica Sombra y Luz, así como de la compañía de efectos especiales Amalgama BFX, autor y creador de más de 15 proyectos exitosos en el mercado asiático, autor de la idea y guión del primer superhéroe asiático, Dragon Man. La lista del trabajo de Amalgama incluye películas como The Old Goon, Ice Breaker, Attraction, American God, Skiff, Trotsky, El Demonio de la Revolución, Chernobyl, Zona de Exclusión, Salud 7 y la trilogía de Gogol. Nurlan, dinos por qué elegiste la industria del cine para ti. Bueno, desde pequeño me encanta ver películas. Para mí el cine es mágico y te encuentras en otro mundo. Muchas cosas suceden en la vida real y la gente quiere distraerse, llegar allí y soñar. Gracias al cine podemos visitar el espacio, podemos visitar la luna, podemos visitar otro país. En dos horas podemos sobrevivir a toda una aventura, alguna historia, esto o aquello. El cine es emoción, así que por eso elegí la industria del cine. No llegué a esto ayer ni anteayer, he estado en esto por 15 años. Estudié el mercado, estudié el mercado americano, el mercado ruso, el mercado asiático, el indio y el chino. Y siempre me preguntaba, por qué esta película ganó tanto dinero y por qué este film fue un fracaso. Comencé a entender, qué películas se deben hacer para ganar dinero. O sea, cierto pasatiempo se ha convertido en una pasión creativa. Sí, esto es una emoción muy creativa, así lo llamamos. Sabes, hay muchos ejemplos donde filmaron una película con un presupuesto pequeño, pero trajo grandes ganancias, hubo una gran taquilla. Y simplemente me senté y pensé, ¿cuáles son las tres razones por las que no puedo hacer esto yo? Y comencé a trabajar activamente en esta dirección. Hice más de 15 películas, varias series, en aproximadamente 30 proyectos que nuestra empresa trabajó en mantenimiento técnico. Ya tenemos experiencia trabajando con el cine indio, con el cine chino. Hicimos efectos visuales para muchas películas. Y es hora de producir nuestra propia película, donde podamos ganar dinero. No como lo hemos hecho, donde otras personas ganaron. Es hora de ganar dinero nosotros mismos. Según sé, tienes planes para el desarrollo del mercado asiático. ¿Puedes explicarnos un poco por qué elegiste Asia, India y China? Y en qué te diferencias de los competidores existentes en este mercado. Elegimos el mercado asiático, porque justamente somos diferentes a nuestros competidores. Si vamos al mercado estadounidense, será difícil para nosotros implementar nuestros proyectos, porque hay muchos profesionales. Y en el mercado asiático, no es ningún secreto para nadie que, por ejemplo, En China, los efectos especiales en las películas no son los mismos que en el mercado de Hollywood. Esto se debe a que todo se está desarrollando ahí. Y entonces elegimos China e India, porque lo que sea que filmemos allí será diferente de las películas estándar. Y esas mismas personas estarán interesadas. La gente siempre quiere algo nuevo. Siempre aparecen nuevas tecnologías. 3D, IMAX, quieren todo lo nuevo, lo nuevo y lo nuevo. Y somos la compañía que será algo nuevo para estos dos grandes mercados cinematográficos a gran escala. De hecho, si observa el mercado global, si conecta Bollywood y la industria china, entonces, probablemente estos dos mercados serán los más ambiciosos. Gran población, una gran oportunidad para desarrollarse en estos mercados. Si entendí correctamente, su principal diferencia es que usa varios efectos especiales. Es decir, puede crear cualquier género de película y agregar algún efecto especial. Sí, no nos limitamos. No limitamos nuestras fantasías. Podemos filmar absolutamente cualquier película. Y lo declaro con confianza. Le proporcionaré videos de nuestro trabajo. Creo que el espectador que está viendo esta entrevista, ahora comprenderá de qué estamos hablando. Podemos hacer una película sobre el espacio. Podemos crear nuestro propio mundo. Podemos crear nuevos héroes, nuevos personajes. Podemos revivir a los ya populares y queridos héroes. Por ejemplo, cuando estábamos en la India, le sugerí a Mitun Chakraborty que protagonizara la película y se viera como se veía hace 30 años. Simplemente se sorprendió. Y cuando le mostramos cómo se vería, estaba muy interesado en ello. Quiero decir que nuestra principal ventaja es la tecnología. Esto no es solo un guión, una película o la realización de una película. Esto también es tecnología. La gente quiere emociones. La gente quiere atracciones. Ahora puedes ver las películas en la casa, en el sofá y en el cine. La gente quiere ver espectáculo. Quieren emociones, explosiones, sonidos. Que todo gire, que todo se mueva, que todo vuele. Y que cada segundo ocurra algo increíble. Es decir, las películas comunes ya no son interesantes. Esto es lo que nos distingue. Sí, genial. Realmente hay una sensación cuando vas al cine. Quiero que la película sea muy emocionante. Y quiero esos efectos especiales hechizantes. De hecho, esta es una parte muy importante. Pero me gustaría saber cómo, por lo que sé, además de las películas, tienes un gran universo de otros productos, que tampoco están directamente relacionados con las películas, sino que provienen de películas como una subindustria. Puedes decirnos, por ejemplo, en India, muchos socios vieron a Dragon Man. A todos realmente les gustó este concepto. Dragon Man, un superhéroe. Puede, por ejemplo, decirnos acerca de Dragon Man o cualquier otro proyecto. Cómo una película deja de ser una película y entra en un proyecto tan grande. Sí, por ejemplo, todos saben que existe un mercado para juegos de computadora, aplicaciones móviles. Dragon Man es el pequeño comienzo de un camino largo y prometedor. Es decir, tendremos un juego de computadora sobre Dragon Man. Tendremos traje de Dragon Man. Dragon Man puede cantar con nosotros en cualquier idioma mañana, por cierto. Los juguetes de Dragon Man aparecerán. Y todos piensan que el cine es solo una sala de cine y nada más. Hubo un caso en Estados Unidos. Había escasez de bomberos. Y el gobierno estatal ordenó una película de Hollywood sobre bomberos. Pidieron que estos tipos salvaran vidas. Que fueran héroes. Que las chicas los amen. Después de esta película, simplemente un número increíble de jóvenes querían convertirse en bomberos. El cine es una esfera de influencia. Una película puede ser influenciada. Por ejemplo, seguramente todos recuerdan la película Boomer. Todos querían ser geniales. Y compraron un BMW. Incluso los propios alemanes llaman a este modelo BMW un boom. Es decir, la película es muy influyente. Por lo tanto, creo que las perspectivas aquí son muy grandes. Puedes crear algún tipo de obra maestra en la que todos verán el hermoso futuro que podemos esperar. ¿Cuáles son las perspectivas si es posible lanzarlo en mercados tan masivos como China, India y probablemente todos los demás mercados también querrán y retomarán esta idea? ¿Cuáles son sus planes de desarrollo futuro para estos grandes proyectos? No nos limitamos solo al mercado de China o India. Comenzamos con estos dos mercados porque el comienzo allí es muy cómodo. Incluso las películas que fallan en el mercado aún generan muy buenos ingresos, brindan muy buena rentabilidad. Por lo tanto, esto es solo el comienzo. No nos limitamos. Filmaremos películas estadounidenses, filmaremos películas rusas, filmaremos películas europeas también. Nunca nos hemos limitado respecto a esto. Esto es solo el comienzo. Es conveniente allí. Puede ganar dinero rápidamente. No es tan difícil salir. Es por eso que comenzamos desde dos mercados. Y dado que nuestra amistad está respaldada por un contrato por 100 años y en relación con esto, tenemos muchas otras ideas. Muchos otros proyectos y todos ellos están conectados de una u otra manera con el cine. Hace un par de semanas, notamos que en nuestro fondo, en nuestro grupo de empresas, hay más de un millón de personas. Es decir, en teoría, esto es por un lado copropietarios, pero por otro lado, estos son usuarios. Es decir, cada persona puede participar, ver esta película y también invitar amigos. O sea, aquí también, desde el punto de vista de la recuperación de la inversión, nuestra cooperación puede ser muy beneficiosa y rentable para ambas partes. Imagina que invirtieron en la película si solo lo recomendaran a sus 20 amigos. Esta es nuestra película. Ve a verla. Esto ya es 20 millones. Multiplique esto por 5. Aquí puedes multiplicar con una calculadora y entenderlo todo. Esto simplemente nuestros socios lo vieron. Nosotros publicitaremos muy bien esta película. Y por ahora incluso tengo miedo de tomar ganancias. Podemos extendernos un poco más y decirnos, por ejemplo, los primeros proyectos o el primer proyecto. ¿Cuándo cree que estarán listos? ¿Y cuándo podremos ver la primera película o proyecto que creaste? El primer proyecto está en la etapa de producción ahora. Ya se ha completado más del 60% del trabajo. Este año la película estará lista. Pero ¿cuándo se lanzará? tomaremos esta decisión juntos. Se debe elegir el momento más favorable para salir. Necesita ver qué está entrando en el mercado ahora. No queremos hacer una película y salir rápidamente. Queremos maximizar las ganancias de este producto. Queremos obtener ganancias de este producto en todas las direcciones. Habrá juguetes de superhéroes, habrá aplicaciones, como dije antes, un acuerdo con canales de televisión, acuerdo con portales de internet, con cines en línea. Queremos hacerlo en diferentes idiomas. tendremos doblaje en inglés, en ruso y tal vez en italiano, es decir, en europeo. Queremos hacer diferentes idiomas para que una persona pueda pagar en línea por ver y mirar en el idioma en el que quiera verlo. Y como todos saben, nuestros socios son de todo el mundo y ellos también querrán ver esta película en la que invirtieron. Es decir, no será una película que solo estará en chino y definitivamente será lanzada en línea. Estoy seguro de que todos los socios de todo el mundo estarán felices de conectarse. Además, tener un socio comercial de este tipo es un gran honor y parece que comenzamos con un concepto pequeño. Pero ahora se está convirtiendo en una gran idea. Es decir, es un mercado dentro de un mercado dentro de un mercado. Sí. Planeamos lanzar más de 40 películas al año. Tenemos para esto mucha experiencia como recursos, fortaleza y comprensión. Es decir, un proyecto asegura otro proyecto. Este proyecto es esto, este proyecto es esto. O sea, no queremos trabajar solo en un mercado estrecho específico. queremos escalarlo todo y escalarlo a un ritmo frenético. Queremos dar a esta idea de nuestro propio universo tal escala. No limito a mi equipo en nada ahora. Digo, imagina, vamos a crear un nuevo planeta. se nos ocurrió más de uno. Se nos ocurrieron ocho planetas nuevos. Se nos ocurrieron sus propios detalles en cada planeta. Es decir, la gente estará interesada. De hecho, las fantasías no tienen límites. Los pensamientos son muy fugaces y el espectador estará interesado en ver, simplemente soñar. imaginar que hay otro mundo, hay otro planeta, hay otras razas y nos estamos moviendo hacia esto. Realmente me gusta esta idea, incluso la ideología de crear mundos futuros y posiblemente reales, que se distinguirá precisamente por el hecho de que aquí se incluye un vuelo de fantasías. Y todo lo que todos soñaron, podemos verlo en la implementación de películas y nuevos proyectos. Como saben, queridos amigos, la filosofía de nuestra empresa es crear una nueva evolución económica del mundo. ¿Crees que sería posible crear un proyecto donde podamos mostrar cuál es la nueva evolución económica del mundo? ¿Cómo pueden participar todas las personas y qué recibirán? ¿Cómo cambiará el mundo física y emocionalmente crees que será posible con tu tecnología? Definitivamente es posible. Por supuesto, cada persona en realidad dibuja barreras para sí mismo. Nadie prohíbe vivir bien. Nadie prohíbe vivir hermosamente. Vivir mejor, ser rico, ser feliz. Nadie lo prohíbe. Y como dije antes, el cine es una esfera de influencia. Una persona puede ver nuestra película, inspirarse y hacer lo que mostramos en la película. Una persona puede ver el futuro ahora y hoy. Y hoy, imagínate cómo está creciendo la tecnología, lo que sucederá en 200 años. Desafortunadamente, no veremos esto, pero ya podemos ver aproximadamente lo que sucederá en 200 años en nuestros proyectos. por supuesto. Y ya hoy damos algunos pasos para mejorar y para crear este futuro hoy. Por supuesto. Muy interesante. Amigos, es difícil para mí transmitir esto con palabras, pero siento mucha inspiración. La piel de gallina. Nurlan dice todo esto de manera muy interesante y ya veo esta película en mi cabeza en realidad. Es genial tener socios comerciales tan creativos, pero también por lo que entendemos existe una clara comprensión y política de cómo las películas son rentables. Aquí veo desde todos los lados. Tenemos ganar, ganar, ganar. Todos siguen siendo ganadores. Absolutamente correcto. No hemos llegado a esto hoy. Hemos estado yendo a esto durante 15 años. Estudiamos, hubo errores, experimentamos muchas cosas y llegó el momento de cosechar los beneficios. Gracias por las respuestas. Fue muy útil escuchar todo esto. Y finalmente, Nurlan, ¿qué le gustaría desear a nuestros oyentes, socios? ¿Cuál es su opinión del presente? me gustaría hacer un llamamiento a todos nuestros socios, a todos los espectadores que están viendo nuestra entrevista e incluso a nuestros futuros socios. Unámonos, desarrollemos todos juntos, luchemos por lo mejor seamos más ricos y lo más importante más felices. Sí, de hecho es muy importante sentir cierta felicidad, energía en ti mismo. Y aquí, estando en la misma habitación con Nurlan, me siento abrumada, tengo la piel de gallina, especialmente después de que Nurlan habló sobre las perspectivas. Estoy muy contenta de que hoy tengamos a un socio tan creativo. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.